Tenemos los dracos, de lejos le damos en el caco Son todos muchachos, en la calle pasan dando acos Me siento bellaco, con las 9.5 están bajando Directo me llegan al bando, mucho dinero parece un band Tenemos los dracos, de lejos le damos en el caco Son todos muchachos, en la calle pasan dando acos Me siento bellaco, con las 9.5 están bajando Directo me llegan al bando, mucho dinero parece un banco Parece un banco me llega de a mucho, en la calle me mantengo trucho Resolvo yo no hablo mucho, dejamos tu bloque lleno de cartucho Te pasan hablando, son paqueteros, dicen que tienen pero tienen cero Hablan de mi pero no lo vi, no hablan de frente porque tienen miedo Que yo tengo una draco, te miro a los ojos topaco Son todos los vatos, pa' tirar esto no me atranco No me importa coger caso, me voy pa'l saco Tenemos los cueros brincando, ninguno de ustedes gustando Tenemos los dracos, de lejos le damos en el caco Son todos muchachos, en la calle pasan dando acos Me siento bellaco, con las 9.5 están bajando Directo me llegan al bando, mucho dinero parece un banco Se murieron los que no creyeron, los que todos dudaron ya se las bebieron De mi par de tiros recibieron, ando con el chapo contando dinero Si me ve no pregunte que quiero, que si me da pa' que tu muera Yo espero que baje la canga con todos los chisperos Me llevo a tu cuero y te hacemos un muidero Yo navego en la maldad, sin tener una gota de piedad Conduciendo a alta velocidad, de tu claridad soy la oscuridad Aunque no tengo la necesidad ¿Por qué me sigo buscando? ¿Por qué me siguen llegando? ¿Cómo lo hago? Se las pasan investigando, chequeando Los bolsillos se siguen llenando y ellas mirando Los 9.5 están llegando y llegan directo al bando Tenemos los dracos, de lejos le damos en el caco Son todos muchachos, en la calle pasan dando acos Me siento bellaco, con las 9.5 están bajando Directo me llegan al bando, mucho dinero parece un banco Tenemos los dracos, de lejos le damos en el caco Son todos muchachos, en la calle pasan dando acos Me siento bellaco, con las 9.5 están bajando Directo me llegan al bando, mucho dinero parece un banco Me siento, me siento bellaco